Esto es El Lagarto Oculto, arte, literatura, historia, música, libros, política, cine y filosofía. Un programa de análisis, debate y entrevista, porque los lagartos también leen El Lagarto Oculto. Bienvenidos. Otro programa de El Lagarto Oculto. En esta ocasión los temas son bastante intensos. Uno de ellos, de hecho, lo habíamos planteado desde hace varios meses, creo que el primer programa de hecho, que tuvo lugar en octubre. Estaba ya la crisis en marcha, íbamos a hablar sobre eso, pero terminamos dedicando aquí el programa a lo de... El descubrimiento americano. El descubrimiento americano. Entonces ya se nos fue... Y luego nos clavamos con el 68. Y el siguiente programa fue el 68. Pero lo que estaba ocurriendo ya en esos momentos era la crisis en Brasil, que hace unos días ya llegó a su punto máximo, porque Dilma Rousseff, hasta estos momentos presidente de Brasil, fue por fin destituida. Creo que mantiene ciertos atributos formales, protocolarios, como presidente de Brasil, pero se le retiró el fuero y ya va a entrar a juicio político. Ese es un proceso que ya llevaba varios meses en marcha, como digo, en primer programa. Íbamos a hablar un poco de eso, pero ya no lo pudimos hacer. Y pues hoy inevitablemente tenemos que hacerlo, porque Brasil es prácticamente un universo aparte dentro de la región hispanoamericana, pero es un jugador geopolítico y de primer nivel mundial. Está en más niveles que en el bloque de los BRICS. Entonces, las implicaciones de este juicio político a Dilma Rousseff, evidentemente que desmordan el recinto brasileño. No es una cuestión de pugna entre grupos políticos nada más brasileños, sino que hay algo detrás, geopolítico seguramente, que hay que analizar con mayor atendimiento. También vamos a hablar de otro tema igualmente complejo, por ejemplo, del que también hemos hablado aquí, que es el de la reciente elección del alcalde de Londres, Sadik Khan, que resulta ser que es musulmán, es militante del Partido Laborista y de fe musulmana, y ha sido, como ya digo, electo alcalde de Londres. Recordarán que muchos programas aquí los hemos dedicado a hablar precisamente sobre el problema religioso, religioso, migratorio, político, ideológico, etc. Entonces, también esto llega a nuestra mesa de redacción para tratar o remover temas que ya hemos hablado en nuestros programas. Para los temas de hoy, tenemos el gusto de saludar a un querido amigo nuestro, Marlon de la Rosa. Él es experto en tecnología de la información, pero estudioso de diversidad de temas. Marlon, ¿cómo te va? Muchas gracias Ismael por la invitación. Les escucho siempre. Gracias Iscoad. Y qué mejor tener la oportunidad de acompañarlos. Bienvenido a Lagarto Oculto. Bienvenido, Marlon. También nos trajo un libro, Marlon, para recomendar más al rato. Así es. Y bueno, ya aquí estrenando nada más una pequeña mascota. Eso es. Y un regalo de mi domadora, a la que le mando un beso. Le faltan los lentes nada más, pero bueno. Ahí sí nos quieren regalar uno después. Son bienvenidos los regalizos. Ya hay mascota de Lagarto Oculto. Ya hay mascota de Lagarto Oculto. Y esto tiene futuro. Así es. Bueno, pues empezamos con Brasil, ¿no? Vamos a poner en contexto. Y voy a repetir, bueno, cito de manera textual lo dicho por el senador Renan Caleiros. El día miércoles, bueno, jueves en la madrugada, una vez que terminó la votación en el Senado textual decía, Señora Presidenta, se le hace saber por medio de esta notificación que a partir de su recepción está instaurado el proceso de impeachment y queda suspensa del cargo de Presidenta con derecho a residencia oficial, seguridad, servicio médico y transporte aéreo y terrestre. Por su parte, una de las declaraciones más sonadas ha sido la del abogado general del Estado, José Eduardo Cardoso, quien al término de la sesión resumió así el sentir de la parte oficial. Cito, ustedes respetan todos los procedimientos, es cierto, pero no la médula del proceso. Y la médula del proceso es que se juzga a la Presidenta por algo que todos los presidentes de todos los países hacen. Por eso, con todos los procedimientos, ustedes están condenando a una inocente. Muy claro y muy tajante. Ahora bien, un poco para dejarlo en claro y poner el contexto general. ¿De qué se acusa particularmente a Dilma Rousseff? De violar aparentemente leyes fiscales al trasladar fondos afines distintos a los asignados antes de la campaña de reelección que se dio en el año 2014. Los partidos opositores lo que sostienen es que había maniobras contables que permitieron elevar el gasto público de manera que los votos resultaron a favor de la reelección. La Presidenta Dilma Rousseff niega haber cometido el delito y asegura finalmente que no hizo nada que ningún gobierno anterior hiciera. No hiciera. No hiciera, así es. Sin embargo, lo que dice es que esto no es un delito en sí mismo, simplemente es una estrategia financiera que muchos países en distintos gobiernos y administraciones han optado por implementar. O sea, intensifica política social para propiciar una mayor aceptación electoral. Que digamos, en estricto sentido se puede cuestionar el uso político del recurso público, sin embargo, en estricto sentido el alegato jurídico por el cual se establece el juicio político en estricto sentido no tiene razón de ser. Entonces aquí se mezcla lo político con lo legal. Datos importantes, un poco para poner en contexto. Primero se formó una comisión especial en la Cámara de Diputados que decidió por 38 votos en contra de 27 en la solicitud de juicio político y después se llevó al Pleno de la Cámara. En el Pleno de la Cámara es importante señalar que votaron 367 diputados a favor del juicio y 137 en contra para enviar el proceso al Senado. Hay que destacar que de la primera comisión que votó, la comisión especial, de los 38 votos a favor, 37 de esos miembros del panel enfrentan una amplia gama de demandos por presuntos delitos. Número uno. Ahora bien, vámonos con el Senado. 55 votos a favor y 22 votos en contra. Sesión maratónica de 21 horas de 10 de la mañana a 7 de la mañana del día siguiente. Se recibe la notificación oficial y es de resaltar que casi el 54% de los diputados y el 60% de los senados brasileños tienen o han tenido cuentas pendientes con la justicia. Nada más también para poner un poco en contexto cómo está la legitimidad de los... Que eso se ha resaltado mucho, que una bola de corruptos están enjuiciando a una presunta también corrupta. Así es. ¿Cuál es el tema? Bueno, el Partido de los Trabajadores en este caso lleva más de 10 años en el poder y el Partido Democrático del Movimiento Brasileiro es, digamos, como la parte opositora más fuerte que actualmente tiene la figura emblema en el vicepresidente, que actualmente se convierte en vicepresidente, que es este Michel Temer, que es un poco pragmático, un poco indefinido en la parte ideológica, a veces es centro-derecha, a veces es un poco más liberal. Pero bueno, sin embargo, no es una situación fácil para Brasil, viene un contexto complicado y habría que estar muy atento para... porque creo que sin lugar a dudas marca una pauta y un antecedente importante y desde el punto de vista riesgoso en lo que es la región de América Latina. Bueno, sí, se suma a lo que ya hemos comentado, que han sido los, digamos, el derribamiento de movimientos populares, digamos así, o progresistas, o de izquierda, ¿verdad?, nacionalistas. En Argentina sale el kirchnerismo con Cristina, en Venezuela pierde la mayoría en la Asamblea Nacional el movimiento bolivariano y quieren ya hacerle una... armarle un enroque para que salga Nicolás Maduro y ahora este juicio a Spirma Rousseff también se suma a esta... pues esta oleada de reorganización de la geopolítica e interna de la región hispanoamericana. No sé cómo veas tú las cosas, Mario. Es correcto, Ismael. Yo creo que... y citando unas líneas del discurso de despedida de Dilma, decía, me voy con una conciencia limpia porque no hay ilegalidad en estos actos. Es decir, se le acusa de sobornos, se le acusa de desvíos, se le acusa de muchas cosas, pero no hay pruebas que lo sustenten. El hecho del haber realizado una falta administrativa como la que se le está declarando al no respetar respetar la ley de responsabilidad fiscal, pues finalmente es el que no se le está dando el recurso al pago de deudas, sino se está orientando hacia los programas sociales. Entonces, es decir, se califica esta ley como una... los analistas así lo hacen, como un proyecto neoliberal que por un lado impide que el dinero se vaya hacia programas sociales en beneficio de los pobres y por otro sí permite el pago de deudas y pagos muy cuantiosos a grandes banqueros. Claro. Sí, eso es importante señalarlo. Ahora bien, hay que recordar un poco que esto no es únicamente sobre la dimisión o no de Dilma Rousseff a partir de un juicio político. Si bien es cierto que el proceso en sí dura 80 días y en octubre se tendrá que tomar la decisión por parte del Senado, es importante señalar un poco, y retomo lo que decías Ismael, como lo que hoy en el periódico El País algún articulista mencionaba, como el ocaso de los grandes líderes latinoamericanos. La región pasa por una crisis fuerte, digamos que el caso de Brasil era un caso emblemático, que incluso fue un ejemplo a seguir por muchos países en la región, no solamente sino también en Europa y en otros lados del mundo, porque el gran logro de Luis Ignacio Luz de la Silva fue justamente sacar a 45 millones de brasileños de la pobreza extrema a través de una serie de estrategias interesantes y de la reorientación del gasto público específicamente a programas que fueran dirigidos a este sector de población. Digamos que lo que viene ahora, que desde hace dos años comienza a tambalear un poco el estatus quo en Brasil y sobre todo la manera en que la política se hacía, es como la nueva generación de brasileños jóvenes, que son los hijos de los familiares que salen de la pobreza extrema, que logran ingresar a una clase media y que de pronto dicen, sí, ok, ya logramos satisfacer necesidades muy básicas, ¿qué sigue para nosotros? De pronto pareciera que en esa coyuntura la oposición brasileña justamente aprovechó el cuestionamiento de esa clase media joven, que representa una parte importante de la población brasileña, hacia, digamos, el esquema o la orientación que particularmente el Partido de los Trabajadores, encabezado por Dilma Rousseff, estaba dando a la política brasileña y al gobierno. Y en ese sentido, digamos, se toma como pretexto lo que se hace con Pretorbras, lo que se hace con la orientación del recurso para otros programas sociales, justamente para clavar la daga y comenzar un juicio político a una presidenta que, si bien es cierto que no ha brillado de la misma manera que Luis Ignacio Lula da Silva, sí tiene antecedentes importantes de lucha social, fue encarcelada por la dictadura. Ella estuvo en la guerrilla. Ella estuvo en la guerrilla. Tiene una política pública muy clara, muy bien definida, que, digamos, se ha mantenido sólida y que no ha sido necesariamente una política, digamos, tan polémica como lo pudo haber sido el chavismo en su momento, y que ahí está, ¿no?, y que desafortunadamente de pronto en estos juegos perversos de la democracia se empieza a combinar lo político con lo legal y resulta que se puede destituir por primera vez en la historia de esta manera a un mandatario en la región de América Latina. Y estructuralmente el proyecto del PT es interesantísimo porque fue un partido que surge, que es uno de los modelos de organización de un partido político, que surge, que es la expresión de un sindicato, ¿verdad?, que ese es un modelo distinto a otros tipos de partidos como los comunistas, que no son necesariamente extensión de un sindicato. En este caso, el Partido del Trabajo fue organizado por Lula da Silva, que era metalúrgico, de Río Grande del Sur, y tuvo, no tenía ninguna formación universitaria, ¿verdad?, de hecho, cuando llega la presidencia dijo, el primer diploma, este es mi, el primer diploma que recibo en mi vida es el de presidente de la República. Y entonces reorganizó el sistema político brasileño, despasó a la clase política brasileña que había gobernado el país después, también de una dictadura militar que tuvieron. La primera dictadura militar es lo que nunca recuerda mucho la gente. Se piensa que las dictaduras militares eran Uruguay, Argentina o Chile, pero el primer golpe de Estado en Hispanoamérica o Latinoamérica fue el brasileño en el 64, y de hecho fue de las más duras dictaduras militares. Entonces, tenía mucho significado de distintos puntos de vista el hecho de que Lula haya logrado estabilizar una matriz política que lograra la excomunidad ideológica, y además que permitiera que una exguerrillera y una mujer de ese partido llegaran a la presidencia de la República. Eso era muy difícil lograrlo. En la Argentina lo hicieron, pero era esposa de Ernesto, ¿verdad? Pero lo que estaban logrando, y además en Brasil, con una oligarquía poderosísima, de las oligarquías más importantes de la región, ya de estatuto porfirista, son las de Brasil. Entonces, de verdad que era importante lo que estaba haciendo el PT. Vamos a tener que irnos a una pausa, y al regresar continuamos hablando sobre Brasil en PT, BITMA y el petróleo que produjo aquí, una de las zonas regionales que tenemos, es el petróleo de las zonas regionales que tenemos a escalar aquí. En esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios, realizar mejoras en las empresas establecidas, así como también formular planes de negocios para empresas nuevas e implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos. Podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos, agencias de publicidad, servicios comerciales de empresas e industriales. Como profesionista independiente, con un alto sentido creativo y emprendedor. ¿Te interesa el sector energético? La Universidad Tecnológica de Tabasco te ofrece la carrera de Energías Renovables, Área Calidad y Ahorro de Energía. Regístrate en www.uta.edu.mx Convocatoria abierta hasta el 22 de mayo del 2016. Universidad Tecnológica de Tabasco. Formación innovadora. TCU en Energías Renovables, Área Calidad y Ahorro de Energía. En esta carrera aprenderás a diseñar proyectos de energías renovables con base en un diagnóstico y recursos naturales del entorno para contribuir al desarrollo sustentable y eficiente de energía eléctrica. Así como también evaluar el consumo energético, térmico, eléctrico y mecánico con base en análisis de información histórica para conocer las tendencias de consumo y estimar pérdidas de energía. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas que requieran asistencia en el desarrollo de estrategias relacionadas con el uso eficiente de la energía, al aprovechamiento de energías renovables y proyectos de características sustentables. En el sector industrial que requiera proyectos, estrategias y planes a favor de su economía empresarial. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en La Garza. Pulto por Sintonecler 102.5 de EPM platicando en un primer bloque con Ismael Carvalho y Marlon de la Rosa respecto al juicio político que dio inicio, digamos ya de manera oficial, hacia la presidenta Dilma Rousseff con una votación de 55 votos a favor contra 22 en oposición a esto. Un juicio que durará hasta el mes de octubre y a partir del cual, de manera irónica, yo decía en la mañana que, por ejemplo, 54 millones de brasileños fueron los que votaron por Dilma Rousseff para que fuera presidente de Brasil y ahora resulta que únicamente se requieren 54 votos del Senado para ver si la señora continúa al frente de ese país o si la destituyen. Ponemos un poco en contexto, digamos, como los grandes logros que tuvo Luis Ignacio Lula da Silva, la conformación del Partido de los Trabajadores y sin lugar a dudas el antecedente preocupante que pone esto en la región considerando que, digamos, ha venido el declive de las izquierdas en general en la región latinoamericana y que plantea un panorama, digo, no me atrevo a decir necesariamente sombrío, pero sin lugar a dudas sí lleva mucho a la reflexión porque se cortan procesos de poco más de una década que ya venían estableciéndose en distintas regiones de América Latina y que de pronto, pum, se empiezan a truncar, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los puntos medulares que hay que tocar también. Es importante eso que comentas y coincido porque no hay que perder de vista el origen de dónde viene Dilma, es básicamente una continuidad de la visión de política de Estado de Lula quien, pues, representa hoy por hoy en nuestro contexto actual es lo más destacado de Brasil en modernización, en políticas públicas de Estado que han tenido éxito y que finalmente se han podido permear a las clases sociales más desprotegidas que era justo lo que estaba muy desbalanceado en esa región. En el caso, recordaremos que en los inicios de la administración del presidente Lula por hacer un poquito de remembranza y justificar a Dilma el primer acto que tuvo con sus funcionarios una vez que tomó Lula Lula da Silva una vez que asumió el poder fue tomar a sus funcionarios subirlos a un avión y llevarlos a las zonas más desprotegidas y las zonas que tenían un alto índice de marginación de esa manera, pues, sensibilizaba al gabinete y la necesidad y la visión estaba escribiendo la visión de su política de atender a los pobres no obstante ello pues también la implementación de tecnologías fue una cuestión ahí de mucho éxito en Brasil y es un modelo que pues igual lo hemos venido replicando en otros países desde la bancarización de los pobres que fue entregarles una credencial para que se les pudiera depositar un apoyo el registro de sus programas lo cual de sus programas sociales lo cual permitió pues evitar duplicidades evitar que hubieran ciudadanos fantasma y que finalmente todo el aparato pudiera coordinarse para atender a los pobres bueno, ha sido parte de lo que ha venido atendiendo Dilma en estos años en esos años de bonanza en donde Brasil se figura como una economía obviamente que lidera y fortalece y le da estabilidad a la región si es el motor de Sudamérica claro de países que se venían distinguiendo como el de Evo Morales en Bolivia o Rafael Correa en Ecuador pero que sin duda han tenido a partir de esta situación estos países un freno una detención en ese avance progresivo que en los últimos años había tenido la izquierda y que hoy en día está en un cuestionamiento como si realmente se tratara de temas de corrupción específicamente y el impeachment no obedeciera más a una cuestión política que es a lo que pues creemos que hay en realidad de fondo no tanto de de corrupción como tal porque claro no es un juicio político sino completamente una manera de verlo sería por ejemplo ver el mapa de las petroleras o sea tenemos YPF en Argentina PDV San Venezuela Pemex México Petrobras Brasil entonces si ves las cosas desde esa perspectiva pues ves como los gobiernos que toman las riendas o toman el control de las reservas y de las empresas petroleras energéticas son gobiernos adversos a intereses internacionales o a los intereses de las multinacionales y esas puede ser puede darnos claves para entender qué es lo que está detrás de este tipo de procesos porque evidentemente yo he escuchado en las listas que dicen muchos se escandalizan hoy en la mañana escuchaba a este hombre de Fernández de Castro que estaba con Loreto Mori y decía esto es un riesgo para la democracia porque es un intento golpista entonces yo no creo que sea un problema democrático es decir además el hecho de que sea democrático no garantiza nada Hitler llegó al poder democráticamente entonces había que hacer un golpe de Estado Hitler hay Estado democráticamente entonces el problema no es digamos del método sino las razones que están detrás cuáles son los intereses que estaba afectando de Marcef y que activó toda la estrategia para sacarla del poder político de Brasil y reorganizar con quién sabe qué intereses y con qué destino el sistema político brasileño y el peso geopolítico que va a tener Brasil y Petrobras regional e internacionalmente considerar también que formó parte de los BRICS estaban en el intento de crear un banco los BRICS tratando de crear un banco algo así como la contrafigura del Banco Mundial era como un banco de desarrollo social algo así Banco Mundial de Desarrollo Social no recuerdo bien el dato precisamente con el bloque de los BRICS Brasil, Rusia, China India China tienes ahí un punto importante y creo que es interesante ponerlo en contexto no es únicamente el juicio responde a otros elementos más allá de los cargos por los cuales se inicia el juicio político en contra de Dilma Rousseff en primer lugar la economía brasileña viene creciendo al 3% los últimos 4 años ¿por qué? el petróleo básicamente que es una lógica completamente distinta a lo que ocurre al interior de cada país incluso por ahí eventualmente tendríamos que tocar después el tema interesantísimo del vuelco energético que está dando el Árabia Saudita ahora por decretos en las energías limpias considerando la debate del petróleo digo si para mí los árabes están haciendo eso creo que hay que prestar atención a lo que van a realizar pero también me llama la atención un poco lo que ocurre en la región si bien es cierto ha habido muchos gobiernos de izquierdas en América Latina y algunos de ellos han tenido digamos han marcado un antes y un después Salvador Allende en Chile Lula da Silva en Brasil por mencionar algunos como los más conocidos en general la gran virtud de esas administraciones ha sido llegar en tiempos de crisis a reorientar la política pública y el recurso estatal a programas que logren sacar de la pobreza extrema a millones de personas parece que eso las izquierdas en general logran hacerlo de manera satisfactoria y de manera muy eficiente pasan 5 pasan 10 años y de pronto parece que se estanca la estrategia que viene después de entonces que ocurre como aparentemente no se continúa trabajando con la clase media o se da por sentado que el único objetivo que tienes que cumplir es sacar a millones de personas de la pobreza la política pública o por lo menos la acción del gobierno aparentemente queda únicamente circunscrita a ese tipo de estrategias entonces ¿qué ocurre? cuando tu política se empieza a estancar y todo el contexto de la región o el contexto mundial te llevan como actualmente lo llevó a Brasil a un decrecimiento de su economía del 3% cuando ves que el ingreso por materia energética particularmente por el petróleo viene decreciendo que ya no tienes tanto recurso público para rentar a estos programas que son los que al final te aseguraron el éxito y la permanencia en el poder vienen precisamente que cualquier falla por mínima que sea se convierte en un pretexto perfecto para la oposición que logra desembocar en este tipo de procesos a mi me parece importante y me parece increíble en verdad que pasen décadas y décadas y ha pasado un siglo así y las izquierdas creo que siguen sin entender por lo menos los gobiernos de izquierda tienes a Michelle Bachelet en Chile con los problemas de corrupción de sus hijos y de sus primeros ministros tienes el problema así es tiene un gran problema ahí la presidenta en ese sentido tienes el no en el referéndum que hizo Evo Morales en Bolivia tienes la crisis que actualmente vive Ecuador por el terremoto además de la crisis económica que obviamente tiene el país en un decrecimiento económico como el resto de la región tienes a una Argentina que vino decayendo poco a poco y que finalmente ahora queda en manos de un presidente que uno nunca lo escucha hablar y no sabe ni siquiera si tiene un proyecto de nación específico para la República Argentina en fin tienes una serie de indicadores que te están señalando de manera muy clara que ahí pasa algo y creo que con lo polémico que pueda ser esto me atrevo a decir que quizá la única figura por muy polémica que sea que lograba como aglutinar o por lo menos hacer una especie de contrapeso en la región era el chavismo pueden estar a favor o están en contra Chávez en particular pero había una voz que tratara de unirlos de coordinarlos de hacer consenso y había como esa necesidad o esa inquietud por lo menos de reorientar los esfuerzos hacia una sola meta y un objetivo fallece Chávez y aparentemente comienza un efecto dominó no digo que necesariamente sea por su muerte pero digamos que en el nivel del tiempo si podemos comenzar a ver justamente los fracasos y las rupturas de las izquierdas en la región latinoamericana si se va a poder recomponer esto o no si tienen que pasar otras dos décadas para que vuelva a rearmarse no lo sé ese es un tema fundamental esa es la pregunta o sea cuánto tiempo va a durar esto y qué horizontos se tienen para recomponer las cosas o darle un sentido u otro yo creo que sin duda es un golpe para la democracia porque por una cuestión administrativa o sea finalmente es la voluntad pero yo no creo que sea la democracia es decir si está contemplado en la si está contemplada constitucionalmente el impeachment o el juicio político entonces no tiene por qué ser ni anticonstitucional ni antidemocrático un golpe es que el ejército salga a las calles lleve tanques a la casa presencial y tumbre a presión ese es un golpe ¿no? sí es un golpe de estado como comúnmente los conocemos no obstante este también es un golpe civil de alguna manera porque está pues haciendo a un lado la decisión seguramente el partido del trabajo va a convocar a elecciones una vez que este este proceso se dé no creo que que se quede en espera lo que sí también es importante para los gobiernos de izquierda a partir de estas experiencias es justamente no caer en eso que tanto hemos comentado no caer en prácticas que puedan verse incorrectas que han realizado gobiernos opositores ¿no? y que tanto se han criticado desde este lado la bronca es la corrupción ¿no? o sea a eso iba yo porque es el punto meular estoy harto de todo el tiempo problemas de corrupción que son los papeles de Panamá y que los corruptos que están yo no sé ¿cómo sacar salida? yo no sé y es que es un tema fundamental porque hay gobiernos de derecha de centro de izquierda y en todo se detecta corrupción ¿cuál es la gran diferencia? que la derecha normalmente se vende como eficiente y eficaz para la administración y deja todo en manos del mercado ¿no? porque es la corriente neoliberal y la izquierda ¿no? el discurso de las izquierdas en general tiene que ver con el bien común y con resolver el tema histórico de la pobreza creo que ese es el punto modular y por eso al mínimo error el funcionamiento es muchísimo más severo que el gobierno y creo que siempre se está pagando el dinero nos vamos a un promocional regresamos porque los lagartos también el lagarto oculto ingeniería en mantenimiento industrial en esta carrera aprenderás a mantener en operación constante los equipos industriales aplicando la normatividad en las áreas eléctricas y de seguridad de higiene así como determinar el tipo de mantenimiento tanto preventivo y predictivo detección de fallas pruebas destructivas y no destructivas análisis de vibraciones entre otras así como también a diseñar y elaborar piezas en 3D programación y construcción de sistemas automatizados y de robótica podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria eléctrica mecánica petrolera automotriz manufacturera y de servicios ¿te interesa el sector petrolero? somos la única universidad en el país que ofrece la carrera de TCU en química área fluidos de perforación regístrate en www.utad.edu.mx convocatoria abierta hasta el 22 de mayo del 2016 Universidad Tecnológica de Tabasco formación innovadora TSU en desarrollo de negocios área mercadotecnia en esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas compras inventarios proyectos de comercio promoción y publicidad así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios mercadotecnia promoción y publicidad relaciones públicas administración comercio investigación de mercado servicio a clientes consultor en el desarrollo de nuevas empresas elaborando propuestas de inversión puede ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas de inversión ya estamos de vuelta esto es el agarto oculto aquí estamos trabajando con barro de la rosa y yo hablamos ya sobre brasil a ver qué es lo que ocurre con de inversión solamente presenta los elementos y variables para el análisis y habrá que ver qué ocurre el otro tema también importante con repercusiones de largo alcance es el de la reciente elección de Sadiq Khan como alcalde de Londres al parecer Marlon me daba el dato de que hay otra ciudad con un político o con un administrador musulmán pero es quizá el primero o de los primeros alcaldes musulmanes en una sociedad occidental de la relevancia como es la de Londres y electo y electo electo por mayoría recordarán que en su momento hablamos recomendamos de hecho lo hicimos por partida doble una vez yo y lo hubo también el libro de Michelle Welbeck su misión pues ahora estamos ante la pregunta de si estamos con la profecía de Welbeck este libro trata sobre hace un ejercicio de futurismo sitúa Francia en 2022 y en las elecciones de ese momento Mohamed Benavés que es uno de los personajes de la novela que forma parte de una partido de una agrupación musulmana moderada se alía con los socialistas y vence las elecciones de Francia y entonces después Welbeck hace todo un escenario de lo que habría de ocurrir toda la transformación que poco a poco iba a comenzar a tener lugar en los distintos niveles de la sociedad francesa y el libro ya lo recomendamos dos veces pues un poco pone la flor verdad digo la piel chinita verdad por las implicaciones que tendría el hecho de que un musulmán gobernara Francia por las incompatibilidades estructurales entre el islam y la civilización occidental que es de factura geocristiana y grecalemística de eso hemos hablado aquí bueno pues ya el futuro ahora si que nos alcanzó y por lo menos en Londres ya hay un alcalde musulmán que en efecto es militante del partido laborista hijo de inmigrantes pakistanes lo que lleva lo que ya mete ya el problema de la migración que también hablamos el imperio británico que en su momento controló a la india después cuando se independician de pakistán allá hay una bifurcación precisamente religiosa verdad pakistán es un país fundamentalmente musulmán etcétera entonces bueno pues así están las cosas sadi khan asumió hace unos días como alcalde de Londres él está formado en derecho se dedicó a la militancia en los movimientos de derechos humanos de derechos civiles fue asesor en cuestiones de discriminación racial y religiosa en el en gran bretaña y bueno ahora ya es ya había tenido cargos dentro del gobierno de gordon brown y ahora es alcalde de Londres entonces bueno si y bueno para poner igual más datos aquí en el en el contexto son datos que en verdad impresionan no nada más para poner a ver es cierto es el primer alcalde electo primer alcalde musulmán electo de una capital occidental número uno sin embargo es una capital occidental sui generis nada más el dato fíjense 25% de la población actual de Londres no nació en Reino Unido 25% el 13% de la población actual en Londres el 13% es musulmana de Londres de Londres a diferencia de otras capitales europeas o otras ciudades europeas la comunidad musulmana en Londres si tiene un nivel de integración mucho mayor no está separado en algunos barrios como lo que ocurre en París por ejemplo eso es un punto fundamental porque de otra manera no se explica o no se entiende por qué logra llegarse a Ixcán a la alcaldía de Londres gana con el 57% de las preferencias contra un 47% de su rival que era Zach Goldsmith es la diferencia más grande en la historia en las elecciones de Londres otro dato fundamental qué ocurre aquí por ejemplo traduciendo los números ya concretos ese 13% de población que es musulmana de Londres equivale a 8.6 millones de habitantes nada más el dato y digamos que a diferencia de lo que ocurre en el resto de Europa Londres viene a ser un parteaguas y que en verdad va a estar una serie de especulaciones y análisis muy interesantes respecto a lo que va a ocurrir en el gobierno de Zayiqán ¿por qué? Número uno a diferencia de otros países europeos como Alemania como Suecia como Bélgica el Reino Unido en particular no ha tenido tanta presión a partir de la crisis migratoria que actualmente afecta a Europa nada más por poner otro dato en contraste Alemania ha recibido al día de hoy 140 mil refugiados contra 13 mil del Reino Unido entonces por eso en Alemania digamos el surgimiento del partido antimusulmán y esos partidos de extrema derecha es digamos como mucho más palpable y tiene un mayor respaldo porque la cantidad de refugiados que han recibido particularmente de Oriente Medio es muchísimo mayor de 140 mil a 13 mil hay una diferencia fundamental otro punto importante es desde el año 2005 el Reino Unido no ha tenido un solo atentado terrorista entonces digamos que en el imaginario colectivo el miedo y digamos el terror hacia la posibilidad de que exista un atentado por parte de la gente que se transporta en metro en trenes y que lleva su día a día como cualquier ciudadano normal de esas capitales no está presente a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en París o de lo que puede ocurrir en Berlín o en Bruselas que son las ciudades donde hubo atentados recientemente bien lo mencionaba Ismael hay como se presenta este hombre es musulmán es liberal él dice que reconoce como su patria el Reino Unido fue abogado defensor de derechos humanos entonces tiene un perfil sui generis que aparentemente no tendría ninguna contradicción con lo que realmente se exige de él ahora bien hay que hacer una diferencia hay que de pronto la gente confunde lo que es un árabe con lo que es un musulmán con lo que es un islamista son cosas completamente distintas árabe es lo mismo que decir que es un latino es finalmente tu procedencia musulmán tiene que ver con la religión que profesas que en este caso es el islam y el islamista es aquel que digamos aboga y pugna porque los gobiernos sean teocráticos lo que quiere decir que no haya ninguna diferencia entre el estado de la iglesia sin embargo este hombre se presenta como musulmán simplemente dice que en el ámbito privado él profesa su religión que es la musulmana y que en ese sentido no tiene ningún interés y ninguna sola intención de llevar este digamos los valores de la religión musulmana hacia lo que eventualmente debería ser su programa de gobierno entonces son algunos de los que pongo aquí sobre la mesa este tiene como 40 45 años es muy joven también este parece que como que lo hicieron a la medida verdad es para mí fue una gran sorpresa como que le hicieron una medida es que o sea tú revisas el perfil del tipo y me metí a investigar un poco sobre la campaña que hizo y es muy interesante de entrada por ejemplo incluso dentro de los propios el partido laborista la gran mayoría de estado en contra del matrimonio igualitario él votó a favor del matrimonio igualitario siendo musulmán ha tenido una serie de apoyo a ciertas causas que no necesariamente su propio partido ha apoyado o la mayoría de su partido el tipo corre maratones el tipo es una persona muy joven su mujer no usa velo como dijimos fue defensor de derechos humanos entonces tiene un perfil digamos completamente atípico a lo que es el musulmán clásico por lo menos en la visión occidental el estereotipo que se ha venido construyendo lo que es un musulmán habría que ver también aquí cuál es la agenda específica o cuál es el programa de trabajo cómo conforma el equipo que va a gobernar con él la capital y por supuesto las reacciones que se van a estar en todo el mundo ya está peleándose con Trump le salió a reponer y los partidos anti inmigrantes de ultraderecha en Europa ya empiezan digamos como a sonar las campanas de alarma porque dicen que esto es básicamente el anuncio de la debacle de la Europa es importante también que en eso que comentas de este Sadiq Khan realmente en el triunfo que tuvo ante Goldsmith con quien estuvo compitiendo tuvo una campaña negativa donde se le vinculaba con musulmanes extremistas situación que como como ya comentaste pues es realmente distinta como realmente él vive es muy atípico al estereotipo del musulmán y bueno aquí en Europa realmente el menú político que se deja ver en los próximos periodos es sin duda yo considero cargado de políticos ya de de este tipo de de origen musulmán obviamente la pluralidad democrática el el mismo de la misma constitución de 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 poder este velar por la libertad por la igualdad por los derechos humanos ha permitido que 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 a la par otras corrientes este que no son que son más extremistas pues también vayan floreciendo en este camino entonces vamos a ver seguramente nuevos políticos como en el caso de Rotterdam que comentábamos hay este señor se llama el alcalde es Ahmed Aboutaleb quien fue este designado alcalde alcalde en Rotterdam en Holanda está ahí no es por 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 votaciones sino por una decisión directa del gobierno si bueno aquí el 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 punto es que retomando lo que lo que mencionaba Scott es de alguna manera demográfico es decir es inevitable que esto ocurriera de alguna manera dando viendo los datos que acabas de dar 13% 13% de la población de Londres son usurbanes y 25 además nacen fuera de Inglaterra entonces sí del Reino Unido entonces esto significa que la la clave va a estar por vía demográfica cuáles son los cuáles cuáles son las tendencias demográficas así es que van a que van a que están organizando el mapa europeo el mapa mundial digámoslo así pero fundamentalmente el mapa europeo entonces aquí los criterios ya son otros es decir los criterios de crecimiento poblacional son los que se tienen que poner sobre la mesa para entender o para por lo menos proyectar qué es lo que va a pasar porque porque si tú tienes una sociedad digamos que occidental judio-cristiana fundamentalmente laica individualista consumista y liberal o liberalizada en extremo libertina digámoslo así que ya no quieren tener familias no quieren tener hijos etcétera pues eso en el largo plazo lo que te va a generar es una reducción de esa población no eso es ni de izquierda ni de derecha eso es la realidad es un dato demográfico y por otro lado tienes a las familias musulmanas o islámicas que están teniendo 3, 4, 5, 6, 7, 10 hijos pues evidentemente preparémonos para que en 25 años o en 15 este hombre sea primer ministro británico y con una población musulmana ya duplicada entonces aquí la jugada o la discusión ya está en otro terreno no en el terreno político electoral sino en el terreno de las políticas demográficas y además de los efectos que en el terreno demográfico pueda tener una ideología una ideología como puede ser la libertad la familia la familia la diversidad de familia la diversidad sexual que a lo mejor vistos desde la perspectiva de los derechos humanos tiene una cierta lógica de interpretación pero tú pon haz un cambio jurídico que empujas por día de derechos humanos y después te va a dar un resultado demográfico que a lo mejor tú no lo contemplabas ese sería un poco el problema Ingeniería en Química de Procesos Industriales la Ingeniería en Química de Procesos Industriales está dividida en tres áreas fluidos de perforación prevención de corrosión química industrial en el área de fluidos de perforación aprenderás a preparar fluidos así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros en el área de prevención de corrosión y química industrial aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias además de métodos de transformación de materia prima manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión y diseño de equipos para la conversión de la materia prima al término de la Ingeniería en Química de Procesos Industriales en cualquiera de sus áreas podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo alimentos y químicos ya sea en la administración de proyectos ventas laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima Desarrolla tu talento con nosotros somos la única universidad en el estado que ofrece la carrera de Ingeniería en Gestión de Proyectos acércate con nosotros y emprende el camino a la innovación regístrate en www.utac.edu.mx convocatoria abierta hasta el 22 de mayo del 2016 Universidad Tecnológica de Tabasco Formación Innovadora Licenciatura en Gastronomía En esta carrera aprenderás técnicas de cocción montajes y estandarización de platillos producción de alimentos a gran escala logística de eventos gastronómicos servicios de alimentos y bebidas catas de vino maridaje repostería cocina internacional diseño de menús diseño de cocina y manejo higiénico de los alimentos podrás desempeñarte profesionalmente en restaurantes hoteles cruceros comedores industriales comedores escolares supermercados panaderías pastelerías realizando consultorías como chef instructor o creando tu propia empresa o creando tu propia empresa capital occidental en este caso de la ciudad de Londres una ciudad que se reconoce como cosmopolita por cualquier persona en el mundo y bueno que como lo comentaba Ismael y retomo el punto que habías comentado antes es ya va más allá de la lógica electoral y de los partidos y de las ideologías ya es un tema demográfico y tiene que ver con un tema fundamentalmente histórico y con una visión de largo plazo bien lo mencionabas las políticas propias de planificación familiar de los gobiernos europeos occidentales finalmente marcaron una tendencia a la reducción de las familias tradicionales tenían uno o dos hijos apenas si es que algunos consideraban tenerlo y bueno tuvo que darse el giro para políticas que lograron recibir a familias migrantes con una mayor cantidad de hijos porque también pues si no como produce que es el punto básico entonces estamos finalmente aquí siendo testigos de un hecho histórico que marca lo que va a ser el resto de este siglo y si no es que me apuran por lo menos de los próximos dos considerando la vuelta de tuércoles que se está haciendo esto el otro día recordaba por ahí que son aproximadamente 46 millones de migrantes actualmente no 120 millones de migrantes en todo el mundo y solamente en Europa aproximadamente entre 40 y 50 millones que la mayoría proviene del Medio Oriente que está viajando para Europa entonces hace unos momentos mencionabas acerca de la respuesta que dio Sadik Khan a Donald Trump y bueno creo que vale la pena comentarle para el auditorio que fue lo que dijo Trump el polémico y fue precisamente este que una de las promesas electorales de su campaña era impedir la entrada de los musulmanes sin embargo con Sadik Khan haría una excepción ah dijo eso así lo dijo sí así lo dijo ante es Peter Griffin por eso ante lo cual inmediatamente él pues mencionó que rechazaba completamente su excepción y que pues lo que había manifestado Trump era básicamente opiniones de ignorantes y de y que hacer este comentarios en contra del Islam pues básicamente era este hacer que que un un tema de manera pediativa no así es sí este el tema da para mucho hay que seguir monitoreándolo porque acaba de asumir acaba de tomar el cargo del alcalde de Londres habrá que ver que ocurre pero pues por lo menos lo pusimos sobre la mesa para que se tome nota de ello es algo que habrá que monitorear es inquietante dada la por las tendencias que se ven en el mundo en Europa la radicalización que existe en función del problema religioso yo particularmente no tengo religión ni bautizado estoy pero me doy cuenta que es una variable fundamental a la margen de la cual no se va a entender el mundo contemporáneo en los próximos 50 o el próximo siglo la religión va a tener que ser una variable que se va a poder en primer plano para entender cuáles son los problemas fundamentales que vamos a encarar y ahí va a ser fundamental sobre todo porque Europa está tendiendo hacia el Islam y Latinoamérica particularmente sigue reafirmando la tradición judio-cristiana entonces ahí hay una lógica y hay un fenómeno que estaría muy interesante ir analizando poco a poco porque sin lugar a dudas como yo le dije a Ismael en unas cuantas décadas va a ser un factor clave hay que estar preparados para eso hoy traigo un libro para ese tema de hecho luego está bueno la otra vez vi hay un boxeador a ver este que ponió con el canelo no es musulmán era inglés ¿no? no no lo vimos era inglés sí yo no la vi pero me enteré pero hay una que peleó hay un inglés musulmán pesadísimo y que peleó con no me acuerdo con quién creo que con el terrible Morales no sé con quién y entonces yo ponía ahí la civilización occidental defendida por un guadalupano contra el musulmán quedó pesada además y creo que le ganó muy bien bueno pues como es la tradición don Marlon de la Rosa recomiendas un libro gracias bueno yo realmente les quiero recomendar un libro muy interesante es a la sombra de las espadas del escritor británico Tom Holland esta es la portada este es un libro que nos ayuda a comprender justamente el tema que hoy se estuvo tratando el origen del islam la parte es un libro que es un narrado como si fuese una novela histórica es realmente un es un documento muy valioso y que responde a preguntas claves como cuál es el origen del cristianismo del judaísmo del mundo musulmán y nos ayuda a comprender el mundo antiguo y el y el y el y el hombre y el mundo del hombre moderno entonces es es una buena pieza para tener en sus ¿lo pudiste conseguir aquí en Villarguza? ¿o lo pediste por lo pedimos por internet muy bien bueno para avisar la opción siempre hemos dicho que hay opciones ahí para revisarlo muy bien perfecto bueno yo les traigo este que estoy empezando a leer no lo he terminado porque si es un trabuco fue un regalo que me dieron se llama ¿por qué los hoy creo que en esta cámara me confundí ¿por qué los países fracasan? los orígenes del poder la prosperidad y la pobreza de Darren Acemoglu que es un profesor del MIT del Instituto Tecnológico de Massachusetts que es una institución muy reconocida a nivel mundial y de James Robinson que es profesor de economía de Harvard también ambos son reconocidos como expertos particularmente de las regiones africana latinoamericana y digamos que aquí lo que hacen es una especie de relatoría a partir justamente de cuál ha sido el gran problema en la época moderna en términos económicos únicamente y en términos institucionales que han llevado al fracaso a una serie de países creo que a partir de lo que va ocurrido con Dilma Rousseff y lo que platicábamos respecto a lo que ocurre en América Latina y en África es un libro que nos puede dar claves interesantísimas les comento aquí nada más algunas cosas que platican por ejemplo hablan de las teorías que no funcionan la causa de que los países pobres sean pobres no es ni situación geográfica ni su cultura ni el hecho de que sus líderes no sepan que políticas enriquecerán a sus ciudadanos tiene que ver un poco con el enfoque con la manera en que diseñan la política pública tiene que ver con los círculos viciosos con la capacidad de generar instituciones sólidas y de profesionalizar ciertos si bien no toda la administración si ciertos a ver por aquí acá está es que siento que me norteo aquí con la capacidad del estado de generar instituciones sólidas y eficientes digamos no nada más por discurso sino realmente con un sentido crítico y con un sentido globalizador entendiendo la política pública como la amalgama de un objetivo de metas y estrategias entonces vale la pena lo he estado ojeando tiene cuestiones interesantes entonces ya que lo termine también les voy a dar algunos comentarios al respecto entonces ¿por qué fracasan los países? este sí lo encuentran en todos lados ahorita nada más antes de recordarle estamos de celebración porque el próximo miércoles se inaugura la librería la sucursal del Fondo de Cultura Económica aquí en Villahermosa simplemente reorganizaron la librería José Carlos Becerra que era del Instituto Social de Cultura y van a llevar ahí el Fondo de Cultura lo cual es aire fresco que llega a Villahermosa miércoles 18 de mayo a las 12 del día pero no importa que no vayan a la inauguración vayan todos los días a la librería porque es un deleite que esté aquí el Fondo de Cultura habiendo una tradición literaria tan importante en Tabasco de la que destaca Tabasco de manera notabilísima con pelliciel etcétera precisamente yo les traje uno de estos de estos miembros de esta tradición literaria que es Andrés y Duarte que las obras conviertan las editores del Instituto Estatal de Cultura yo conozco las ediciones de Joaquín Mortis de Andrés y Duarte que viendo comentando con Marlon nació en 1907 volvió en 1984 entonces un poco fue contemporáneo de pelliciel fue un gran vasconcelista su gran influencia fue Vasconcelos y fue un hombre formado bueno estuvo en España estuvo en Nueva York fue profesor en Colombia de letras hispanoamericanas director del Instituto de Bellas Artes entonces bueno yo lo estoy tomando los libros de vez en vez para leerlo y es una manera delicia forma parte de esa generación de buenas plumas de grandes hombres de letras que les tocó convivir con tipos como Alfonso Reyes como Vasconcelos como el propio Pellicer y que ejercitaron una muy reposada un muy reposado gusto por la escritura entonces todo lo que se lea artículos periodísticos semblanzas biografías libros históricos son deleite yo creo que es cada vez más difícil que aquí está hoy este tipo de escritores y el que el tomo que tengo ahora es el de semblanzas entonces nos ofrece aquí y Duarte pinceladas sobre figuras como Basols que me dejó de verdad apasionado por Narciso Basols que lo pone como una verdadera figura de primer orden a Narciso Basols un hombre radical militar del Partido Popular Socialista un hombre revolucionario y de una probidad y una integridad moral como funcional pública de primer nivel hablando de corrupción pues era la antítesis de la corrupción fue Narciso Basols ahora que leí esta semblanza de Duarte de Basols se me quedó Basols ahora también como toman referente además de Vasconcelos y otros es Basols una figura fundamental para los mexicanos habla de Federico Neonís un español Alfonso Reyes Pellicer de Francisco de Madera de Luis Cabrera de Isidro Favela de Adolfo de la Huerta Pedro Enrique Sureña Juan Ladeo Nueva York Manuel Tuzén el gran historiador de la estética y fundador del Instituto de Ingeniería de Estéticas de la UNAM de Octavio Paz etcétera una delicia a leer Andrés y Duarte entonces ese es el tomo dedicado a las hembranzas de sus obras completas también recomiendo este pues yo creo que no es tan fácil conseguirlo ya verdad el instituto hay un toque al instituto para ver si lo revitan o al Fondo de Cultura Económica que ya está aquí y yo les traje otro que también otra de mis pasiones es la literatura de la Revolución Mexicana que también es pues muy recomendable que los mexicanos nos acerquemos a la literatura de la Revolución porque es nuestra tradición literaria sobre todo en el entendido de que la Revolución Mexicana fue un periodo en el que en otras latitudes fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos cobraron vigor sus tradiciones o sus grandes autores James Joyce Proust Kafka Robert Musil Brog Fitzgerald en Estados Unidos Hemingway todos esos autores que conocemos de las grandes tradiciones literarias son los autores que escribieron cuando aquí estaba la Revolución Mexicana de modo tal que nuestra tradición en el siglo XX es la literatura de la Revolución Mexicana y el libro que les traje ahora es una de esas joyas que un poco así oculto que ha quedado que es el de Rafael F. Muñoz que me maten de una vez cuentos completos él es el que escribió Vámonos con Pancho Villa o Se llevaron el cañón para Bachimba que son como las dos novelitas conocidas de Rafael M. Muñoz es una delicia leerlo a un gran escritor pero como digo son escritores que estaban en los 20 y los 30 escribiendo cuando es que a mí cuando me empiezan hablar de Kafka todo el tiempo yo me pongo en la ley entonces siempre aquí teníamos a Martín Luis Guzmán a Rafael M. Muñoz siempre pongo a nuestra tradición en fin este es el otro que les recomiendo este está aquí en la librería educal Rafael M. Muñoz cuentos completos que me maten de una vez con prólogo introducción de Jorge Guilándula que es un especialista de la literatura de la tradición bien nos vamos Mario M. Muñoz gracias a ustedes por escuchar la invitación recuerden cada lunes 8 de la noche esto fue El Lagarto Oculto un programa de análisis debate cine libros y entrevista no dejes de sintonizarnos nuevamente a las 20 horas por sintonía UTAP en el 102.5 de FM porque los lagartos también leen El Lagarto Oculto hasta la próxima